Los combates y hostigamientos registrados este martes en San Pablo generaron pánico en la institución educativa donde una bala entró por el techo. Aunque los estudiantes resultaron ilesos durante los enfrentamientos registrados en la mañana del martes entre ejército y un grupo de guerrilleros, el miedo se apoderó de la comunidad ante una bala que ingresó a uno de los salones donde alumnos recibían clase. Afortunadamente ninguno salió herido. Llamamos la atención en el sentido de que la guerra tiene unas reglas y de que tienen que respetarse. Y esas reglas es el derecho internacional humanitario y los actores armados en el conflicto deben reconocer eso. Y la población civil debe estar por fuera del conflicto armado. Se sigue evidenciando el riesgo que corre la población en el Catatumbo ante los enfrentamientos de grupos armados ilegales y la fuerza pública que sigue quedando la comunidad en medio de los mismos. Es muy lamentable. Escuchábamos un audio donde los niños se sentía el temor, eso realmente desgarra el alma, que tengan que sufrir esto. Lo normal para unos niños, lo normal para la gente del Catatumbo es que viva en paz. El defensor regional del pueblo manifestó que la presencia de la Defensoría en las regiones del Catatumbo es importante, pero que se sigue pidiendo garantías de seguridad para las comunidades. El de la Defensoría en las regiones del Catatumbo es importante,